¡Nadie como Dios! ¡Nadie como Dios! Bienvenidos de nuevo a nuestro programa Fe entre Letras. Una vez más estamos aquí con ustedes reunidos en este maravilloso programa donde estamos aprendiendo y profundizando cada vez más en la lectura espiritual. Hoy les traigo, antes de presentar nuestras invitadas, ¿cierto? Hoy tenemos cuatro invitadas especiales, pero antes de presentarlas quiero hablarles un poquito acerca de lo que hemos venido conversando de la lectura espiritual. Y hoy vamos a hablar un poquito también del libro Tan Querey. Recuerden que este libro es espectacular, maravilloso para la conversión, para la perfección de las almas, para ver la vida cristiana, ¿cierto? Cómo vivir verdaderamente una vida cristiana, la vocación. En cualquier vocación matrimonial, sea, hombre, religiosa, o si Cristo nos ha llamado tal vez a vivir una vida también laical, ¿cierto? En cuestión de entregarnos totalmente a la iglesia, no precisamente la vida religiosa, sino entregados totalmente a las almas, ¿cierto? Entonces quiero leerles acá un pedacito de este libro impresionante. Disponiciones para sacar provecho de las lecturas y pláticas espirituales. Entonces dice, la lectura espiritual tiene por fin dar paulo al espíritu de oración. Y es una manera de hacer esta, de hablar con Dios, cuyo intérprete es el autor espiritual. Entonces miren esto tan lindo y tan importante cuando, por ejemplo, vamos al Santísimo. A veces uno habla de los temperamentos y uno dice, por ejemplo, un alma toda sanguínea que está allá en el Santísimo. Santísimo, no dura ni cinco minutos porque uno se empieza como a rascar la cabeza, a mirar los pies, a ver qué ya pasó, uno cree que ha pasado una hora y mentira es que ha pasado solo cinco minutos. Tal vez un libro espiritual nos pueda ayudar muchísimo en el Santísimo. ¿Por qué? Porque a través de una sola frase inmediatamente uno puede conectar ese momento con Cristo, ¿cierto? Y saber que es Cristo quien me está hablando. Y a través de esa sola frasecita de ese libro, hombre, uno puede llegar a empezar a tener un coloquio, una conversación hermosa con nuestro Señor. Y obviamente no solamente a nosotros a hablarle a Él, sino a dejar también de que Él nos hable, ¿cierto? A escucharle, que es lo más importante cuando tenemos esa intimidad con el Señor. No solo en el Santísimo, pero súper recomendado para aquellos que, hombre, les cuesta, ¿cierto? Quedarse inquieticos en el Santísimo, empezar inmediatamente como a meditar, a elevarse. Un libro espiritual nos puede ayudar muchísimo. Dice también, mucho espíritu de fe para ver al mismo Dios en la persona del escritor o predicador. Esta disposición será fácil de conseguir si quien escribe o habla está firmemente convencido de la verdad de la doctrina evangélica y puede decir con verdad que su enseñanza no es suya, sino de Jesucristo. Miren esto tan importante y clave que en algún momento lo conversábamos. Cuando nosotros escogemos los autores espirituales, es súper importante que siempre estos autores nos lleven a la verdad, nos lleven a saber quién es verdaderamente Cristo. Miren, hay algo que recordar y a mí eso me impacta mucho del Evangelio y yo sé que tal vez a cada uno de ustedes. Cristo nunca quiso multitudes. No, obviamente Él quiere que todos seamos santos, quiere tenernos a todos en su corazón, quiere que todos lleguemos al cielo, que todos nos salvemos, ¿cierto? Pero Cristo nunca, nunca esperó multitudes, sino que, hombre, Él les decía, empezó con doce y con esos doce les dijo en un momento en la palabra de Dios, ¿cierto? Y ustedes también se van a ir. Y ellos dijeron, ah, no, Señor, dijo Pedro, Señor, ¿a quién iremos si solo Tú tienes palabras de vida eterna? Porque es que aquí no es cuestión de vamos a convencer al otro para decirle su verdad o la verdad que Él cree, ¿cierto? Sino que es que... Por allí está la tapa, mi amor. Vaya y busca la mía. Sino que también vamos a predicar esa cerca de la verdad, de lo que es Cristo verdaderamente. Eso es un verdadero cristiano y así se ganan las almas, hablando de la verdad, ¿cierto? Entonces, es muy importante lo que nos dice aquí el libro de Tanqueray. Y bueno, y vamos a seguir conversando de él, pero más adelantico. Y vamos a presentar a nuestra invitada que nos está acompañando hoy, Paulina, ¿quién como Dios? ¿Cómo estás? Nadie como Dios, Adri. Bien, gracias a Dios. ¿Tú cómo estás? Muy bien, también. Gracias a Dios, Paulina. Qué alegría tenerte por acá, que nos visites. Bueno, Paulina, cuéntanos un poquito, le vas a contar aquí a todos los que nos están viendo en este momento acerca de tu proceso de conversión, cómo llegaste a la comunidad, Bueno, mejor dicho, ¿desde hace cuánto estás en este camino de conversión? Bueno, claro que sí. Gracias a Dios he estado en la comunidad desde pequeña, consagrada desde los tres anitos, gracias a Dios. Y pues desde ahí empezó con mis padres un camino de querer seguir a Dios. Lastimosamente, pues digamos que uno llega a la adolescencia y busca como los amores de otros lados, ¿cierto? Amores que no son, del mundo, de querer de pronto comenzar a experimentar, a vivir cosas. Pero realmente es Dios quien tocó mi corazón. Y yo recuerdo muy tez un día que yo estaba en mi casa, viendo televisión, y sentí en mi corazón una inquietud inmensa que me decía, María Paulina, ¿pero qué estás haciendo con tu vida? O sea, ¿qué haces tú aquí sentada en un sofá y tantas almas perdiéndose? Y eso fue para mí como un despertar. Y desde ese día yo recuerdo que, lastimosamente, pues me había como alejado un poco de la comunidad, me había dejado absorber mucho como por el estudio, concentrándome mucho de lo que tenía que hacer. Pero ese día yo quise volver realmente a lazos. Y pues gracias a Dios aquí estoy caminando de la mano de él para poder llegar a feliz término. Qué belleza, María Paulina, esa que nos cuentas. Entonces, miren, a mí me parece que, bueno, yo no sé si es así, pero en lo que he visto en mi proceso de conversión, uno a veces tal vez cuando está muy niño y la familia no está cerca de Dios, no es una familia de convicciones católicas, ¿cierto? Dice, ah, sí, soy católico, pero verdaderamente no lo vive, no lo profesa, no profesa su fe. Rápidamente uno se va perdiendo en el mundo. Qué tristeza. Y cuando uno llega a la conversión, uno desearía en un momento, hombre, como decir, pero yo por qué no viví lo que vivió María Paulina, que desde niño estuvo en esto, en esto. Pero también uno ve que hay una tentación muy fuerte en los jóvenes, ¿cierto? Que han vivido desde niños esa fe, que han tenido sus papás muy católicos, creyentes, fervientes, que les han inculcado la fe católica, pero que en un momento llega como esa tentación tan fuerte, haz que yo no he experimentado, yo no he vivido esto. O sea, que nunca podemos decir como que, ah, es que a usted le tocó más fácil que a mí, por decirlo así. No, no, no. O sea, a cada uno el Señor como que le tiene su crucecita, ¿cierto? Y también el Señor es impresionante porque el Señor también a cada uno como nos va poniendo en el momento indicado para conocerle a Él, para amarle más a Él, ¿cierto? Sí, 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 es una cosa increíble. No, total, Adri, y pues realmente fue ahí como donde empieza ese verdadero amor. Digamos que, pues antes era poder ser como que, pues, sí, normal, pues en mi familia, todos viven en la fe, pues digamos que es como un poco más fácil seguir la corriente. Pero cuando ya empezaba, entonces Dios a cuestionarte, a ponerte a elegir, ya eres tú quien decide. Y pues es donde empiezo a amarlo verdaderamente, como con esa convicción, me impactaba mucho porque, o sea, realmente es esa decisión que uno toma de amar a Cristo, de amar a Cristo, de realmente darle todo su corazón a Él. Entonces, no, la verdad fue muy hermoso ese momento. Lo que tú dices, Dios permite también, pues, como esos momentos para que uno se cuestione y empiece como verdaderamente a caminar de su mano. No solamente, ¿cierto?, por tradición de la familia, sino por convicción. Bueno, María Polina, cuéntanos un poquito acerca de ese libro espiritual, ¿cierto?, a lo que vivimos, mejor dicho, ese libro espiritual que a ti te ha ayudado en tu proceso de conversión, que te ha marcado y en qué es lo que más te ha ayudado ese libro espiritual. Bueno, realmente yo quiero compartir algo y es que yo recuerdo que mi madre desde pequeña, yo he sido muy mala para la lectura, sinceramente, pero mi madre desde pequeña me sentaba, pues, me leía, ella, me recuerdo mucho de mamá Margarita, ella tomaba ese libro y, pues, me empezaba a leer, compartíamos. Ella yo era realmente muy bonito, incluso historias de la Biblia que me encantaba que me las leyeran y que, pues, desde ahí fue como donde empezó esa lectura, ¿cierto?, esa pequeña lectura. Ya luego, pues, continuó en el colegio, pero me impactó mucho este libro, pues, no es del que voy a hablar hoy, pero sí quería compartirles como un poquito, que es la imitación de Cristo, que me parece espectacular. O sea, realmente, para mí fue como en ese momento justamente de crisis, ese salvavidas, ese maestro que yo necesitaba para decirme como que, bueno, puedes ir por acá, por acá, eso que te está pasando lo puedes manejar de esta manera. Y es muy triste porque antes de dormir yo tomaba este libro y leía lo que pudiera, un párrafo, un renglón y me caía como anillo al dedo, o sea, era lo que necesitaba, las palabras que necesitaban y fue ahí como donde empecé realmente con ese, pues, sí, a leer como por mi propia cuenta. La verdad, como les digo, he sido malita para leer. Entonces, una clave para mí ha sido antes de dormir, lo que pueda leer. Tengo mi libro y realmente ha alimentado mucho a mi alma, siento que me ha ayudado demasiado. Y así me he leído varios libros. Uno dirá, no, pues es que un párrafo en la noche, eso que va a ayudar, pero realmente ayuda impresionante para los que quieren empezar, de verdad que es una ayuda inmensa. Pero hoy vengo a hablarles de Santa Teresita del Niño Jesús, de Historia de un Alma, que realmente para mí ha sido una, pues, una joya impresionante. Es el libro que estoy leyendo en este momento y me ha cambiado demasiado, o sea, me ha cambiado mucho el modo de ver la vida, porque quizás buscamos muchas veces como la santidad en lo grande, en lo pequeño, entonces eso no es la Santa Teresa de Vila. Y uno quiere, mejor dicho, o sea, levitar, hacer milagros, pero realmente Santa Teresita es como llegar a aterrizar y eso un poco más y decir, no, es que ahí donde Dios se ha puesto, ahí es donde tienes que florecer. Ahí en tu trabajo, en tu estudio, en tu familia, ahí tienes que darle la gloria a Dios como Él te lo ha pedido. Y así de verdad, pues, como quien me ha ayudado, porque a veces es como difícil aceptarlo, pero es ella también quien me ha ayudado, como en su camino de la pequeñez espiritual, de la infancia espiritual, a ir soltando, pues, como muchas cosas y realmente ponerme donde Dios me ha puesto, a cumplir mi deber. Qué belleza María Paulina. Bueno, resaltando un poquito lo primero que ella nos decía, a mí me pareció muy importante cuando nos hablaste de la imitación de Cristo, lo que decías acerca de la importancia de la lectura espiritual. A ver, aunque uno a veces no sea muy bueno, ¿cierto?, para leer, como decíamos anteriormente, la lectura espiritual no es para llenarnos de conocimiento, no, la lectura espiritual es para llenarnos de Cristo, para escuchar a Cristo a través de esas palabras. Y por eso, no importa si leíste una frasecita, o un párrafo, o una página, hombre, o dije, ¿cierto?, como les pasa a muchos que pueden leer mucho. No, lo importante es que Cristo te sembró en el corazón a través de esa lectura espiritual. ¿Cuánto lo pude escuchar a través de esa lectura espiritual? Eso es lo más importante. Porque si yo voy a coger un libro solamente para llenarme de conocimiento, eso lo que va a hacer es llenarme de una soberbia espiritual muy grande, ¿cierto? Entonces, hombre, primeramente, ¿cierto?, María Luisa, llenarnos de Cristo a través de ese libro. Entonces, no importa cuánto es que haya leído, haz que esto se lee en 10 páginas mientras que yo me leo un párrafo. No, 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 lo importante es qué está haciendo ese párrafo en tu alma, qué está haciendo en tu vida de conversión. Eso es lo más importante, ¿cierto? Entonces, aquí lo importante es el hábito que uno tiene todos los días, ¿cierto? Hombre, para los que están viendo en este momento, Adri, a mí me cuesta mucho la lectura espiritual. Bueno, fórmate un hábito todos los días, a una hora, como decía María Polina, a ella le sirve cuando se va a acostar a dormir. Tal vez otro dirá, no, a mí me servirá más cuando me voy a levantar, ¿cierto? O a mediodía, cuando estoy en mi hora de almuerzo, no sé. Pero que todos los días se infunda ese hábito, aunque sea una sola frase o un párrafito, pero que no dejemos la lectura espiritual a un lado. Y lo otro, ¿cierto?, hablando de Santa Teresita del Niño Jesús, bueno, nos gustaría que nos contaras qué es lo que más te ha marcado de este libro, Historia de un Alma, que, mejor dicho eso, enamoradas un montón de misioneras de Santa Teresita. Fue muy chistoso porque justo me pasó eso, o sea, yo me moría de la risa cuando empezaba a leer este libro, porque mi mamá de San Lorenzo, pues, qué bueno, Emi nos lo recomendaba, pero así, o sea, muchachos, ese libro es impresionante, tienen que leérselo. Y yo decía, yo no quiero estar como esas misioneras. Ay, Santa Teresita del Niño Jesús. Uno preguntaba cuál era su santa devoción, Santa Teresita del Niño Jesús, y yo, ay, no, ya lo más, o sea, hasta acá. Hasta que dije, bueno, vamos a empezar a leerlo, pero allá encontré el libro, y yo dije, pues, han hablado maravillas de él, vamos a ver qué es lo que tiene, qué es lo que hay ahí. Pero descubrí un tesoro, también enamoré a Santa Teresita del Niño Jesús, y esta amiga del cielo me ha impactado demasiado porque ha sido como desde lo pequeño, o sea, ella me ha mostrado en el modo, pues, en que ella fue santa, que no es lo mucho que hagamos, sino como lo hagamos, que es el amor. O sea, el hecho de que ella, por ejemplo, ella cuenta ahí, me daba mucha risa, que ella al modo de mortificarse era sentándose por esa derecha, y yo decía, qué impresionante, o sea, algo tan sencillo, y que justo eso se lo prohibieron porque tenía la inclinación a encorvar, o sea, no era capaz de mantenerse derecha. Y yo decía, como que, o sea, qué impresionante que, pues, una santa tan grande, tan impresionante, porque incluso escuchaba en un documental que es de San José, el santo que más teme el demonio es Santa Teresita del Niño Jesús, precisamente por su sencillez. Y yo decía, pero esta mujer, desde lo pequeño, desde lo sencillo, vivía su santidad y es muy impresionante, su secreto era el amor. De hecho, cuando yo llegaba a esa parte, donde ella dice, mi vocación es el amor, o sea, pues si uno se lo ha escuchado en la canción de G.C.E.D. y lo ha cantado, pero ella como lo narra, o sea, la profundidad de tomar a San Pablo, ella tomaba a San Pablo y decía, es que San Pablo habla, pues, de las partes del cuerpo de Cristo, entonces, que la mano, que el ojo, y decía, no, es que yo no me siento identificada con nada de eso, por eso mi vocación es el amor, porque está en el corazón de la iglesia. Y yo decía, o sea, qué impresionante, incluso ahí en esa canción lo dice, o sea, es que el corazón es el que lleva la sangre a todo el cuerpo, el que le da la vida a todo el cuerpo, entonces, la clave es el amor, incluso complementando un poco con otro libro que me estoy leyendo, son tres los que se casan, recomendadísimo, no solo para los que buscan quizás esa vocación matrimonial, sino también para los solteros, porque es entender no solamente el amor conyugal, sino también el amor hacia el prójimo. Y este autor, que es Fulton Chin, decía que, o sea, el amor es una persona, por eso el amor que, digamos, uno le tiene a las demás personas, es uno y trino, porque es uno que se mueve en Dios, pero es trino porque es hacia él, hacia el otro y hacia mí. Precisamente en ese mandamiento que nos da Dios, aménse los unos a los otros, como yo los he amado, o amaré sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Ahí hay tres amores. Y cuando decía ese autor, es que el amor es una persona, es que el amor es Dios, o sea, es impresionante porque Santa Teresita, el niño Jesús, ahí quería imitar a Cristo, porque Cristo en el corazón de la iglesia también ha sido el amor. Y es muy hermoso porque esta santa lo que ha hecho es como, literal, llenarme de rosas, o sea, ya la vida es como que, a pesar del sufrimiento, de todas las cosas que van pasando en la vida, es como que ella derrama su lluvia de rosas y dice como que no, pero es que hay algo que puede endulzar esa vida, que puede endulzar ese sufrimiento, y es precisamente la unión con Cristo, o sea, unir eso a Cristo. Justamente ayer que le di antes de dormir, mostraron una foto de ella sonriente, alegre, y ahí en la descripción decía, estaba enferma, pero aún así seguía sonriendo. Impresionante, yo decía, con esa carita feliz, y es muy teso porque esa santa aprendió a sufrir, desde lo pequeño, porque quizás no hubiera aguantado más, pero precisamente ahí la quería a Cristo, y eso es lo que me ha enamorado de ella. ¿Quién como Dios, Kéi? Nadie como Dios. Bueno, Kéi, la quería hacerte una pregunta, ¿qué frase de que el libro te ha impactado a ti en tu vida espiritual? La frase que a mí me impactó y me marcó mucho fue, toma la profesión que se te fue dada y proponte como modelo al crucificado. Y tú, ¿sabes cuál es ese libro? ¿Quieres ganarte el último libro del Cardenal Robes, hará? Quédate hasta el final del video y te cuento cómo puedes tener esta joya en tu biblioteca. Ve a Instagram y búscanos, librería madre de Dios, la. Da clic en seguir. Vas a buscar en las publicaciones ancladas y encontrarás la publicación para participar en este concurso. Escribe la frase que más te ha impactado del libro que te estás leyendo actualmente y menciona a dos amigos. Y publica tu comentario. El primero de agosto estaremos haciendo la rifa en horas de la mañana en un live, así que no te lo pierdas. Quédate pendiente de nuestras redes sociales, porque vamos a tener muchas sorpresas para ti. Queremos hacer de la lectura un medio para acercarnos más a la fe y fortalecer nuestra espiritualidad. Me recuerdas mucho a una parte, pues yo también me estoy leyendo un libro de Santa Teresita, no es Historia de Uralba, es un libro muy lindo, que es la espiritualidad, o sea, como la base del libro es la espiritualidad para las jóvenes, ¿cierto? Pero desde Santa Teresita del Niño Jesús. Y es una cosa espectacular. Y ahí cuentan una parte, como Santa Teresita del Niño Jesús, poco a poco fue el Señor acrecentándole ese valor del sacrificio a ella, porque cuando estaba muy niña, era muy llorona, rebelde, pataletosa, pero a medida que ella fue conociendo a Cristo y se fue enamorando de Cristo, el Señor también le fue dando esa capacidad en su corazón de ensancharlo, o sea, obviamente primero en el amor, pero también ensancharlo en el sacrificio, porque como dice Santa Teresa de Calcuta, ¿cierto? El que el amor duele, puede ser, pero el que... Si duele a mamá. Si duele es porque a ver si ama más, mejor dicho. Entonces eso es muy lindo, porque el Señor le preparó su corazón a ella desde niña, desde pequeñita, y recordaba mucho lo que tú estabas diciendo ahorita, esa sonrisa de ella, aunque estaba súper enferma, aunque tenía tuberculosis, creo que era lo que tenía Santa Teresita. Resulta que cuentan en este libro que ella se empezó a enfermar, porque las hermanas, las religiosas, veían que ella era muy mortificada. Entonces como ella nunca se quejaba, no decía nada, no se quejaba con la madre superiora, pues ella le dejaba la comida más podrida, la más horrible, la comida dañada se la guardaban a Santa Teresita para la hora del desayuno, del almuerzo y de la cena. Y como ella no decía nada, pues se comía esa comida y así se fue enfermando Santa Teresita. Ella nunca decía nada, no se quejaba, no criticaba nada. Entonces eso fue muy tremendo, porque a ella, cuentan en este libro también, que antes de su muerte, pues la veían como que, pues esta que va a ser santa, como que no hay nada que hablar de ella, porque literal era tan sencilla que no había nada que decir de ella. Pero después de su muerte fue que Santa Teresita verdaderamente como que dio esos frutos, todos sus sacrificios, su entrega, su donación, tanto que llegara a ser, sin salir del convento, la patrona de las misiones. Y uno dice, hombre, pero ¿cómo es posible la patrona de las misiones si no salió del convento? Pero era precisamente por ese valor del sacrificio tan grande que ella tenía por las almas. Y precisamente era también ese amor, ese amor que la movía a ella. Ella incluso habla en su libro, cuando ella pensaba en las misiones, y ella decía, pues quizás yo estoy aquí en este Carmelo, y no estoy allá dando a los demás, pero es que el Señor no me ha pedido la palma del martirio, es que el Señor no me ha pedido ir quizás, no sé, a otros lugares. Pero desde aquí yo sé que puedo cumplir mi misión, precisamente amando. Ella sostenía espiritualmente todas esas misiones que se estaban realizando allá. Y esa santa ha sido una locura, de verdad que es impresionante. Incluso ella también habla que me impactaba demasiado, porque pues todas sus hermanas prácticamente terminaron allá en el Carmelo también. Y ella decía, pues si tú no me pidieras que no estuviera aquí con mis hermanas, bastaría una orden, una señal del Divino Capitán para que yo me fuera de aquí. O sea, estaba como siempre dispuesta a sufrir, a dejarlo todo por Cris. O sea, si fuera lo que fuera, si ella lo quisiera mucho, o estuviera muy cómoda o fuera lo que ella quisiera, ella sabía que donde yo la pusiera iba a estar bien. Entonces eso precisamente también me impactaba demasiado. O sea, como que a donde Dios se mueva, a donde Dios se ponga. Y ha sido eso. María Paulina, tú en este momento te estás leyendo la historia de una de las personas. Así es. ¿Cuántos años tienes María Paulina? Dieciocho. Dieciocho. Hace poco saliste del colegio. Así es. ¿Qué estás haciendo en este momento? Pues se supone que estudiando, pero están en paro, entonces estoy haciendo muchas cosas. ¿Qué estás estudiando? Estoy haciendo ingeniería administrativa. Bueno, ¿en dónde estudias? En la nacional. Aquí eso preguntamos de todo. A mí me gustaría que nos contaras un poquito este libro, Historia de un Alma, cómo te ha ayudado precisamente, ya no estás en el colegio, tú estudias en Sapiencia, ¿cierto? Sí. Entonces, obviamente el cambio debe ser fuerte, brusco, ¿cierto? De pasar del colegio a pasar de la universidad. Nos gustaría que nos contaras un poquito qué te ha servido de este libro, Historia de un Alma, para ahorita el estudio en la universidad. Bueno, realmente yo siento que me ha ayudado mucho como la caridad con las almas, precisamente por moverme desde pequeñas lazos en mi familia, todos como que, ay sí, panes de Dios. Entonces, pues uno de cara a la universidad y ver a todo el mundo como que no, es que pues se pueden hacer daño, no sé qué, o mirar quizás esas, saber esas personas con esas miradas pesadas o que llevan heridas, que uno pues puede notar todo el dolor que cargan. Y ha sido pues como mirarlas con esos ojos de misericordia, pues aquí entre nosotras. Yo soy colérica, yo soy colérica y precisamente se me llevaba pues como a ser muy exigente, muy rajatabla con los demás, conmigo misma. Entonces, esta planta ha sido como que no venga un poquito más suave, con más amor, con más dulzura hacia los demás. Entonces ha sido eso, realmente me ha cambiado como la manera de ver a los demás, como que pues pueden, o sea, tú no sabes lo que están pasando esas almas, pueden estar pasando por un momento muy difícil. Y en vez de criticarlas o quizás pasar de largo, es el dar una oración por ellas, mirarlas con amor, darles a Cristo. Esa santa, pues me ha ayudado mucho en eso, como en esa sensibilidad, o sea, a ser más más amorosa, más tierna. Incluso pues a los que a los que son un poquito duros les recomiendo este libro, porque realmente que esa santa los va a enamorar, les va a enamorar, les va a dar que la temía, que era el amor. O sea, yo me imagino a Santa Teresita así como esa dulzura de niña, esa ternura, y realmente yo sé que ella es mi amiga, yo sé que ella cuando digamos uno quiere responder feo y eso, ella me ayuda a mí, ¿cierto? Igualmente te puede ayudar a ti. Dicen que si uno lee un libro y un santo él lo acompaña, y realmente, o sea, yo en esa, o sea, Santa Teresita me da una gracia muy grande, y es que yo siento que es así, yo tengo esa certeza de que es así, porque me han pasado muchas, pero ella me ha ayudado como que justamente recuerdo esa mirada, esa ternura, esa dulzura que reflejaba y ingresó en su rostro. Entonces como que hacer más, a respirar y a responder bien y así. Qué lindo eso que nos dice María Paulina, porque es muy importante, ¿cierto? Que tengamos en cuenta que la ternura y la dulzura no son virtudes débiles, pues como que hay, hay, sí, ahí, la virtud, qué linda, vea, tan tiernita, pues, no, no, no. De hecho, pensaría que es una virtud guerrera, porque tener la ternura para con alguien que le hace perder uno la paciencia, que uno dice, pero este, ¿por qué está haciendo esto, tal cosa? O sea, hombre, yo creo que eso también no solamente te ha ayudado en la universidad, sino con tu propia familia, me imagino yo. Porque uno dice, a veces como que uno en la familia uno es mucho más duro que afuera. ¿Por qué? Porque lo conocen más, porque uno tiene más confianza con los de la familia, porque todo el tiempo está con ellos, ¿cierto? Ellos ya saben quién es uno y uno ya sabe quiénes son ellos. Entonces como que cuesta más la misericordia con los de adentro que con los de afuera. Pero cuando pasa eso que tú estás diciendo, yo creo que eso, la vez pasada meditaba con una persona que cuida un enfermito y ese enfermito, pues obviamente ya le tenía que cambiar el pañal, limpiarlo todo, pero cuando llegó a su casa, vio que su cónyuge estaba enfermo y se había hecho el cuerpo en la cama. Y ella inmediatamente como que se enojó, se puso muy brava, pero después se quedó pensando, pero yo por qué me pongo brava, si es que él está enfermo y a mí por allá yo le limpio la colita, limpio a este enfermito, ¿qué me pagan? Y es, no es mi familiar, porque ahora me voy a enojar con el que es mi cónyuge. Entonces a veces uno tiende a ser mucho más duro con los de la casa, ¿cierto? Que con los de afuera, pues. Incluso no se frustren, no se frustren porque hay personas que tienen ese don innato, o sea, que llegan a un lugar y todo, como que empieza, no sé, a sonreír, como que le alegran la vida a uno. Pero quizás nosotros somos pues como con un proceso más lento, más desprecio, que el señor ahí nos va ayudando. Y pues ha sido muy hermoso, incluso escuchaba pues que la dulzura es como esa virtud que perfecciona la caridad, es como el final, como el confitico final, porque es esa dulzura la que realmente es como esa caridad más profunda, o sea, hacer también como, o sea, como decía San Francisco de Sales, es que le dice mejor que yo, sinceramente. Me trae más moscas una gota de miel que un barril de hiel, entonces, o sea, realmente esa dulzura es como ese, eso que endulza la caridad, como que le hace brillo, ese esplendor, y es pues la verdad ha sido muy bonito y esa santa la verdad lo refleja impresionante, o sea, no solamente en su cierta ternura, sino también como te decía, que a pesar del sufrimiento, él seguía siendo también tierna, se seguía amando mucho al señor intensamente. No, María Polina, te tengo que confesar algo, me río pero estoy preocupada, esta mañana me levanté justo en la cabeza con esa frase que tú estás diciendo, me levanté como a las tres de la mañana, no pude volver a dormir, y esa frase me rondaba y me rondaba en la cabeza, ahorita tú vienes y la repites, y yo digo, Dios mío, ¿qué me estás queriendo decir? ¿qué me estás exhortando? Y es verdad, miren, este libro de la historia de un alma es muy lindo porque nos ayuda mucho, ¿cierto? Cuando, hombre, hay dureza de corazón, cuando somos tan fuertes con los del hogar, con los de la casa, o con los de afuera, ¿cierto? Que pues decíamos ahorita cuesta más a veces con los de adentro que con los de afuera, este libro nos puede ayudar mucho. En el libro que me estoy leyendo de Santa Teresita, como para complementar lo que tú estás diciendo, María Paulina, dice algo muy lindo, y es que ningún santo llegará a ser santo si primero no ama verdaderamente a su familia, si primeramente no se da a su familia, porque es que, a ver, el prójimo es el más cercano, como dicen por ahí, no sé quién es el que lo dice, mi prójimo es mi próximo, el que está más cercano a mí, pues bueno, nuestros más cercanos, nosotros que somos laicos, son los de nuestra familia, claro, si tú eres religioso, sacerdote religiosa, pues obviamente serán los de tu comunidad, con los que estás conviviendo en este momento, pero con aquellos que tú convivas en este momento, esos son tus próximos, tus prójimos más cercanos, a esos son los que más hay que mostrarles el amor de Cristo, y para eso es muy importante entender dos cosas, primero nuestra miseria, lo que nosotros verdaderamente somos, por eso es la importancia de conocer quién es Dios y quién soy yo, como decía San Francisco de Asís, que me conozcan a ti, y que yo me conozca a mi Señor, para saber cuán grande eres tú, y cuán poco y nada soy yo, decía San Francisco de Asís, entonces esto que lo tengamos en cuenta, reconocer nuestra miseria, Adriana, para llenarnos de preocupación, de miedo, de susto, porque nos vamos a condenar, no, para reconocer la misericordia de Dios para con nosotros, si yo no reconozco mi miseria, no reconoceré la misericordia de Dios, si no reconozco la misericordia de Dios, ¿cómo poder reconocer el amor de Dios en mi vida y lo que Dios puede transformar en mi vida? No voy a reconocer todo lo que Cristo me da, y así mismo yo puedo comprender y entender la importancia de tener misericordia para con los hermanos, ¿cierto?, para con el que está a mi lado. Cuando ella decía eso, yo decía que increíble, es que nuestra miseria es lo que permite que Dios nos llene, ella le decía al Señor, Señor, que Dios haga un abismo de miseria para que me llene tu abismo de grandeza, precisamente, y es que si no estamos vacíos de nosotros mismos, que nos va a llenar, precisamente, es en nuestra miseria, dice, no, qué susto, Dios mío, hay gente como cayendo a un abismo sin fin, pero es precisamente ahí donde Dios tiende su mano, y donde Dios te dice, es que no soy más grande que tú misma, que tus mismas fuerzas, precisamente, llega como a llenar ese abismo, que es el de nuestra miseria y el de su grandeza, es como ese complemento perfecto, y ahí es precisamente donde uno se conoce, sabe sus flaqueros, pero que a pesar de todo, hay una esperanza, hay una esperanza que es Cristo, que es su amor, que es su bondad, y que Él realmente quiere tu salvación más que tú mismo, más, quiere tu bien más que tú mismo, entonces, que sea Él quien te vaya llevando, quien te vaya mostrando que es lo que verdaderamente te conviene, y sin miedo, realmente conocer la miseria de uno mismo es lo que le ayuda a aceptar ese amor de Dios, es que si uno se siente autosuficiente que lo puede todo, ese Dios se ve como que sobra, pero si uno se siente necesitado realmente, ese Dios hace falta y se necesita, y Él puede llegar a orar en tu vida, y es hermoso. Qué lindo María Paulina, entonces, podríamos decir que este libro es súper recomendado, tal vez para aquella persona que en este momento esté pasando por tentaciones fuertes de ira, o para aquellos que ya, cierto, tienen como que una tendencia a ser iracundos, o para el colérico, cierto, el temperamento colérico que le falta como que formarse, pulirse en esa parte, porque, hombre, yo soy colérica y eso cuesta fuerte, uno sabe, cierto, entonces, ahí Santa Teresita nos puede ayudar muchísimo, y complemento ahí San Francisco de Sales, que, mejor dicho, con esa frase que dice María Paulina, espectacular. ¿Quién como Dios, Key? Nadie como Dios. Bueno, Keyla, quería hacerte una pregunta, ¿qué frase de qué libro te ha impactado a ti en tu vida espiritual? La frase que a mí me impactó y me marcó mucho fue, toma la profesión que se te fue dada y proponte como modelo al crucificado. Y tú, ¿sabes cuál es ese libro? Porque ese libro es Imitación de Cristo. No, María Paulina, Dios te pague por habernos acompañado, de verdad, muchísimas gracias, que es porque yo creo que el libro de hoy nos ha exhortado mucho a trabajar nuestro carácter, ¿cierto?, a trabajar la forma en cómo le hablamos, cómo miramos, las caras que hacemos muchas veces cuando nos dicen algo, la forma en que respondemos. Eso yo creo que Teresita nos exhorta mucho a mortificarnos, no en lo externo, no en el exterior, sino más bien en el interior, ¿cierto? Así es, así es, totalmente, así también, Adri, Dios te pague, realmente los invito a que no, por ejemplo, a mí al inicio la verdad me da asusto porque yo decía como que, ay no, todo el mundo me va a ver como, sí, lo que vos decías ahorita, como esa débilucha, pues ahí sí, no, pero es realmente, incluso pues a uno le da mucho asusto como sentirse débil, pues es realmente dejarse llenar por el Señor y es ese amor el que también te da la fuerza, el que te da la fuerza para resistir, para sacrificarte, para entregarte, para todo lo que tengas que hacer, ¿cierto? Y esa santa no, impresionante, invitadísimos a conocerla, es espectacular su vida, su historia y tiene mucho que enseñarnos. Bueno, entonces nos despedimos de María Paulina, recuerden, los invitamos a todos ustedes que nos escriban, escribanos ese libro espiritual, que más los ha llenado, que más los ha tocado, ese santo que los está acompañando en este momento tal vez de la biografía que estén leyendo, que les ha llegado a ustedes al corazón, cómo les ha ayudado ese libro a trabajar la conversión, ¿cierto? Porque eso es lo más importante, mirar cómo este libro nos está ayudando a trabajar en la conversión, en qué momentos de su conversión, hombre, se han sentido con luchas, por ejemplo, como lo que hablábamos ahorita de la ira, hombre, tentaciones muy fuertes de ira, pero vino Santa Teresita y dulcificó toda esa ira en mi corazón, porque verdaderamente ya le entregó su corazón a Cristo. Los invitamos a todos, escríbanos, cuéntenos su testimonio, y aquí los estaremos leyendo para que también tu testimonio dé fruto de muchas almas que están esperando esa respuesta de Cristo a través tuya. Y después de Dios, nadie como María. Oh, 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 hey! Oh, 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 hey! Gracias por ver el video.